Hola chicos, aquí estamos, un nuevo video para el canal y como ven aquí en el título, les voy a mostrar mi taquilla Vamos a empezar por las estelas, jeroglíficos, deseos ofestivos, murciélagos, bombones, caída explosiva, calabaza de Halloween, copos de nieve, escape esencia espectral, fibra óptica, lluvia de buquitos, luces colgantes, luciérnagas, maletín de extracción, niotubos, palomitas, relamos de la grieta, remolinos, soma de letras, viento de popa y ahora pasamos a las paracaídas al combinerario de la saga Star Wars, bomba afuera es que al vez es que al vez montón de chatarra cosi que es muy lindo, que es muy lindo pingüidor blaga abeto aéreo cruzado cubierto ecualizador ecualizador gran botín jinete de grietas llamacornio express planiagur que tenía que tenía un táctico vela variopinta vela variopinta bombardero banana explosión salvaje fuego cruzado hostia no me sale picnic velocidad reducida volante campal confidencial el paraguas nada más ganas una partida te lo dan nada interesante portilla flotante si ganas una partida que esta temporada te lo dan parañador tela paraguas y x ahora vamos a jugar los pivots abrazador arañazo centro de hielo, no? centro de hielo, si espadas épicas de leyenda cuyo final hacha congelada arañazo arraigado centello cortador de jengibre que esta muy chulo cortina y plastón cuchillas cósmicas cuchillo de las profundidades mazo abominable abominable mezclador minero minero mendolado pico cruzeta pico especialista un poco traijan aunque para mí muy traijan redorado sierra colmillos tenetragma que también me gusta mucho banana hacha y pico predeterminado ahora pasamos a por las mochilas altitud atmósfera daga dorada manto de hielo mochila hoyo que por algunas razones es un legendario lo si katana de deadpool pequeño kevin alas de crepúsculo buceo profundo camo camo capa de fábula chiquillo navideño cubo de hielo enlace ascendente escamas espaldera reforzada explosiva felicidad felina jamires jamires huesitos kitsune maletín banalín mochila de aventuras honda colorida patógeno petate de playa regalo perfecto remus saqueadora de secuaces edición básica patineta 2020 patineta 2020 con el kilos me ha acondicionado y bolso de sendero ahora pasamos a la más chulo la que está dando en el fondo alas de kims deadpool calamidad catalizadora zenith el rey del hielo el rey del hielo lince masha especializada en equipamiento midas agente de bananil el que estamos usando ahora arrechama brutus colbato colbato recuerden que hoy se me han tenido todos los personajes dorados sin fuerza porque me lo compre el pase sea bueno, quedaba una semana para que termine colbato crepúsculo guiriyama 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 pijama fábula niños merece nueva técnica ni apology sargento invierno señor x sky soldado tóxico Indienne tenetina, troc y luchadora la rosa, igual tendrían un montón de pantallas de cara así que te voy a tardar mucho, así que se les asegura de todo, bueno chicos hasta el video de hoy espero que les haya gustado y hasta la próxima, bye bye